Bienvenidos nintenderos y nintenderas a una nueva edición de Nintendo Files. Hoy les traigo un vídeo diferente. Hoy les traigo un tutorial en el que vamos a explicar cómo realizar compras en Reshocks diferentes a las que utilizamos normalmente. El objetivo del vídeo es que cualquiera de vosotros, independientemente del lugar donde viva, pueda realizar compras de los juegos que recomendamos en los vídeos de ofertas que aparecen aquí en el canal. Es importante en el vídeo de hoy que os quedéis hasta el final para comprender todo el proceso y porque hay un par de cosas relacionadas con las compras, sobre todo en la shop americana y japonesa, que os explico al final. Si pensáis que el vídeo es de utilidad, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Comenzamos este tutorial en el cual lo que vamos a hacer es ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir en caso de que queramos hacer compras en una eShop, en una tienda digital de Nintendo, diferente a la que utilizamos normalmente. En mi caso en concreto yo normalmente compro en la eShop española y en este caso lo que voy a hacer es dar los pasos necesarios para poder realizar compras en la eShop norteamericana. Pero este tutorial vale exactamente igual para cualquier shop en las que queramos comprar, sea la eShop americana, la eShop europea o la eShop japonesa. El primer paso que tenemos que llevar a cabo es crear un usuario de Nintendo que se corresponda con aquella región en la cual queremos comprar. Es decir, si por ejemplo en mi caso quiero comprar en la región norteamericana, en la eShop norteamericana, tengo que crear un usuario de Nintendo de Estados Unidos. De igual manera ocurriría si quisiese comprar en la eShop japonesa o en la eShop española. Tendría que crear un usuario de cada una de estas regiones. Y eso es algo que la forma más fácil de hacerlo es a través de cualquiera de las páginas web de Nintendo. Es decir, es un paso que vamos a realizar en el ordenador. En mi caso concreto, en este tutorial, vamos a hacerlo en la página web de Nintendo España en Nintendo.es. Pero puedo hacerlo exactamente igual en la página web de Nintendo.com, que sería por ejemplo la página web de Nintendo en Norteamérica o en cualquier otra de las páginas web nacionales de Nintendo, ya que este proceso de crear una cuenta Nintendo se puede realizar en cualquiera de estas páginas web. En este caso, en la página web de Nintendo España, me voy a la esquina superior derecha donde dice iniciar sesión y pulso. Al pulsar allí se me abrirá una nueva pestaña donde tendré que elegir entre si quiero comenzar una sesión o quiero crear una cuenta nueva de Nintendo. En este caso, obviamente quiero crear una cuenta nueva. Al pulsar en esa opción me dará a elegir si soy un usuario que tiene 15 años o menos, si soy un usuario que tiene 16 años o más. En mi caso, tengo más de 16 años, entonces pulsaría en esta opción. Y justo a continuación nos aparece el formulario que tenemos que rellenar para poder crear un nuevo usuario. Nos da las opciones de rellenar las opciones utilizando valores que ya yo pueda tener en cuentas de Google, de Nintendo Network, de Facebook o de Twitter, pero estas no son las opciones que voy a utilizar. Es mucho mejor crear un usuario desde cero. Y vamos a repasar cada una de las opciones que se nos piden. La primera opción va a ser introducir un apodo. Esto es algo así como el nickname con el cual vamos a aparecer en pantalla y se nos van a conocer en los diferentes servicios de Nintendo. Yo en este caso voy a colocar, uy, qué mal escrito, ahora sí, América. Simplemente para saber que se trata de mi usuario que va a realizar compras en LiveShop americana. A continuación, donde dice correo electrónico, colocaría el correo electrónico que quiero asociar a mi nueva cuenta. Aquí es donde tenemos por primera vez que tener en cuenta una cuestión y es que tenemos que utilizar una cuenta de correo electrónico que no se encuentre asociada a ninguna otra cuenta de Nintendo que hayamos creado previamente nosotros o cualquier otro usuario. Es decir, tiene que ser una cuenta de correo electrónico nueva. Entonces yo colocaré aquí, no lo voy a hacer ahora, lo dejo para después, voy a colocar aquí una dirección de correo electrónico. Ustedes colocarían aquí su cuenta de correo electrónico que sea distinta a la cuenta de correo electrónico que ustedes utilizan normalmente. A continuación, lo siguiente que tendríamos que colocar es la contraseña. En este caso, hombre, yo les aconsejaría utilizar algún tipo de contraseña que sea fácil de recordar, pero que al mismo tiempo sea difícil de memorizar o sea difícil de adivinar. Tiene que tener un mínimo de ocho caracteres y yo les aconsejaría que mezclasen mayúsculas con minúsculas con caracteres y con cuestiones tipo guiones y todo este tipo de cosas. Yo voy a introducir una contraseña en concreto y ya la tengo colocada. A ver, déjame repasarla. Nos manda a colocarla por primera, por segunda vez y ya tenemos colocada nuestra contraseña. A continuación nos pide nuestra fecha de nacimiento, sexo, país, región y zona horaria. Vamos a comenzar con la fecha de nacimiento. Yo aconsejo colocar la fecha de nacimiento de verdad. Esta es realmente mi fecha de nacimiento por si alguien quiere regalarme algo por mi cumpleaños o enviarme cualquier tipo de presente. Ya sabe que lo puede hacer el día 19 de octubre, que es cuando es mi cumpleaños. A continuación elegimos el sexo. En este caso sería hombre, país o región. Este es el apartado más importante, porque es aquí donde nosotros tenemos que colocar cuál es el país en cuya eShop queremos realizar compras. Si por ejemplo fuera la eShop española, habría que colocar aquí España. En caso de que los que estén viendo este tutorial sean personas que por ejemplo estén en América y quieran comprar en la eShop española. Pero en mi caso, como estoy en España y lo que quiero hacer es realizar compras en la eShop americana, lo que tengo que hacer aquí es buscar Estados Unidos. Voy a buscarlo, exactamente está aquí, y colocamos Estados Unidos de América. Si por ejemplo quisiese realizar compras en la eShop japonesa, entonces en ese caso tendría que colocar Japón. Pero es el paso más importante, junto con el paso por supuesto del correo electrónico, que lo he dejado aquí en blanco, lo relleno ahora, que repito, tiene que ser una cuenta de correo electrónico diferente a la que hayamos utilizado con otras cuentas de Nintendo. Entonces, en este caso, como yo estoy creando una cuenta porque quiero comprar en la eShop de Estados Unidos, en la eShop de Norteamérica, pues en este caso pongo Estados Unidos de América. A continuación nos vamos a donde dice zona horaria y aquí realmente puedo colocar cualquier cosa, no sé cuál voy a colocar, vamos a ser típicos, vamos a colocar Nueva York, ¿vale? Y de esta manera habría confirmado lo que son todos los elementos de este formulario. ¿Qué me faltaría? Simplemente clicar aquí para confirmar que acepto los términos del contrato de la cuenta con Nintendo y que estoy de acuerdo con la política de privacidad. Si ustedes quieren pueden pulsar aquí y aquí para leer ambos documentos y a continuación lo único que tengo que hacer es darle al botón de continuar. Una vez que ya hayamos pulsado el botón continuar, habíamos colocado nuestra dirección de correo electrónico, se nos abrirá esta pantalla de aquí, dice correos electrónicos de la cuenta Nintendo, donde bueno, lo cual básicamente lo que se nos hace es pedirnos permiso para enviarnos correos electrónicos con publicidad a la dirección de correo que acabamos de colocar. Yo en este caso no deseo recibir correos, más que nada porque ya recibo suficientes, incluso de la propia Nintendo. Una vez que hayamos seleccionado una de estas dos opciones, en mi caso la de no recibir correos, el siguiente paso es pulsar donde dice confirmar y crear cuenta. Pulsamos y se nos va a abrir esta pantalla de aquí. Este es el último paso, ¿vale? Y como vemos aquí bien colocadito en rojo, se nos abrisa de que no hemos terminado todavía el proceso de creación de una cuenta. ¿Por qué? Porque se nos ha enviado al correo electrónico que hemos puesto para dar el alta un código de confirmación. Hemos de acceder a nuestro correo electrónico y copiar ese código de confirmación en este cuadradito de aquí, para a continuación darle al botón de confirmar. Eso es justo lo que yo voy a hacer ahora. Voy a entrar en la cuenta de correo electrónico que he expuesto en el paso anterior y voy a mirar este código de confirmación para colocarlo en este cuadrado. Fíjense que ya he colocado aquí lo que es el código de confirmación que llegó a mi dirección de correo electrónico y lo siguiente que tengo que hacer a continuación es, repito, simplemente darle al botón confirmar. En caso de que no nos haya llegado este código, nuestra dirección de correo electrónico, también tenemos esta opción de aquí debajo que nos permite que nos vuelvan a enviar el dicho código. Así que lo que hago es pulsar en confirmar. Y de esta manera damos ya por finalizado el proceso de crear un nuevo usuario con el que poder realizar compras en un iShop diferente a la nuestra. En mi caso acabo de crear un nuevo usuario para poder comprar en la iShop norteamericana. En esta última pantalla lo único que se hace es darnos la enhorabuena y mostrarnos los datos con los cuales nos acabamos de dar de alta. Una vez hayamos llegado ya a esta pantalla, el proceso está terminado y lo siguiente que tenemos que hacer es añadir este nuevo usuario, añadir esta nueva cuenta en nuestra consola Nintendo Switch. Una vez que hayamos creado nuestro usuario de Estados Unidos, Japón, Europa, de donde quiera que sea la tienda online en la que queremos comprar, lo siguiente que tenemos que hacer es añadir ese usuario a nuestra consola y por eso nos hemos ido directamente a la Nintendo Switch. En este caso lo primero que tenemos que hacer es simplemente en la pantalla inicial de Nintendo Switch, en los botoncitos circulares de la parte inferior, elegir la opción que dice configuración de la consola. Elegimos configuración de la consola y en la siguiente pantalla que se nos abre en el menú de la parte izquierda nos desplazaremos hasta donde dice perfil de usuario. Lo que vamos a hacer ahora es construir dentro de nuestra consola un nuevo perfil y después asociar ese perfil a la cuenta que acabamos de crear. Nos movemos en el menú de la izquierda hasta donde dice perfil de usuario y después en la parte derecha elegimos la opción registrar un usuario. Al elegir registrar un usuario nos abre una pantalla donde se nos dan dos opciones. Una es crear un usuario nuevo y la otra opción es importar un usuario desde otra consola Nintendo Switch. En este caso lo que vamos a hacer es crear un usuario nuevo. En este caso va a estar asociado al nuevo usuario que hemos creado anteriormente para poder comprar en la eShop que nos interese. En mi caso en la eShop americana. Luego elegimos crear un nuevo usuario. Nos pide a continuación que elijamos el avatar, que elijamos el icono del usuario. Podemos elegir cualquiera de estos iconos y bueno tampoco es muy importante porque lo podemos cambiar en cualquier momento. Lo seleccionamos y a continuación nos pedirá un apodo para este nuevo perfil. Yo en este caso he colocado un apodo que me permita saber sin posibilidad de error que este usuario está asociado a la eShop americana para comprar juegos y por eso lo he llamado América. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran que además se puede modificar en cualquier momento. Una vez seleccionado el apodo ya lo que nos pide la consola es simplemente confirmar que hemos creado un nuevo perfil en la consola. En este caso es el perfil América. Fijaos que hasta ahora no hemos asociado este perfil todavía a la cuenta que acabamos de crear en la página web de Nintendo.com en mi caso, porque eso va a ser el siguiente paso. Al pulsar aceptar la consola nos sacará una pantallita en la que nos dice que podemos vincular una cuenta de Nintendo a tu perfil de usuario. Es decir, este perfil de usuario nuevo que acabamos de crear lo podemos vincular a la cuenta de Nintendo, en mi caso de la eShop americana, que acabamos de crear hace un momento. Luego para eso lo único que tenemos que hacer es pulsar la opción que dice iniciar sesión y vincular. A continuación, perdóname que no os lo muestre, pero no he podido capturarlo, se nos abrirá una pantallita en que simplemente se nos pedirá dos datos. Uno es la dirección de correo electrónico que hemos utilizado para crear nuestra cuenta y después la contraseña que hemos utilizado para crear nuestra cuenta. Son los dos únicos parámetros que se nos van a pedir. Repito, la dirección de correo electrónico y la contraseña. Y una vez que introduzcamos esa dirección de correo electrónico y esa contraseña, ya este perfil que hemos creado quedará asociado a la cuenta que creamos anteriormente y podemos realizar perfectamente compras en la eShop americana. De hecho, si vamos ahora a la pantalla inicial de la consola, veremos que en la esquina inferior izquierda existen dos perfiles. El primer perfil, que es el perfil viejo de esta consola, asociado a una cuenta de la eShop europea y el que acabamos de crear y acabamos de asociar a nuestra cuenta en la eShop americana. Si elegimos en los iconos de la parte inferior, la opción Nintendo eShop, nos preguntará quién va a utilizar Nintendo eShop. Si va a ser Geese, que es nuestro usuario de la eShop europea o va a ser América, que es nuestro usuario de la eShop americana. Simplemente eligiendo América veremos que a continuación la eShop que se nos va a cargar. Va a ser la eShop americana e incluso si en nuestra consola el idioma que tenemos es el castellano, la eShop americana se nos cargará en español, se nos cargará en castellano y podemos realizar las compras de forma normal sin ningún tipo de problema. En principio, sin ningún tipo de problema, pero es verdad que podemos encontrarnos con algunas pequeñas dificultades, tanto al comprar en la eShop americana si somos europeos, como en la eShop europea si somos americanos o cualquiera de nosotros si vamos a comprar en la eShop a japonesa. Por eso voy a realizar el proceso de compra de un juego para enseñaros qué problemas os podéis encontrar. Para hacerlo más sencillo y por una manía personal voy a realizar esa compra directamente a través de la página web de la eShop americana, es decir, no voy a realizar la compra en la consola. Esto es una manía que tengo yo a nivel personal. Normalmente cuando compro juegos nunca los compro directamente en las consolas, sino que los compro a través de las versiones web con el ordenador. Hace tiempo tuve una mala experiencia comprando directamente un juego o una consola, que no era de nintendo, y a partir de entonces siempre este tipo de cosas las compro directamente a través de la página web. Y así además os puedo explicar más fácilmente qué dificultades podéis encontraros dentro de la propia eShop si vais a comprar un juego en una tienda diferente. Ya estamos en la eShop americana y os repito que todo lo que voy a hacer aquí, que es la compra de un juego, la voy a hacer directamente a través de la página web en mi ordenador, pero es algo que podéis hacer exactamente igual, exactamente igual a través de la tienda online que podéis encontrar en la consola. Solo que yo lo voy a hacer en el ordenador porque quiero mostraros un par de cosas más. En este caso, como podéis ver, estoy en la eShop americana, en Nintendo.com, porque el usuario que cree hace un momentito, que se llamaba América, ya ha entrado con mi nombre de usuario, con mi contraseña, con un email y mi contraseña, ya ha entrado y voy a realizar una compra. Era un usuario de la eShop americana y por eso estoy en ella. Repito, da exactamente igual que sea cualquier otra show, cualquier otro usuario. Si estáis en América y habéis hecho una cuenta para comprar en la eShop española, por ejemplo, funciona exactamente igual. Voy a buscar un videojuego, en este caso es un videojuego que me interesa comprar, que es el Tales of Vesperia. El Tales of Vesperia Definitive Edition, un juego de Bandai Naiko, que salió en su momento para la Xbox 360, uno de los mejores juegos de la saga Tales of, que en su momento compré para Xbox 360, pero que nunca lo llegué a jugar y que ahora me interesa poderlo jugar en la Nintendo Switch. Y la razón por la que lo voy a comprar es porque es un juego que está en oferta en la eShop americana y no está en oferta en la eShop europea. Y tiene un descuento, nada más y nada menos, que es del 50%. Se quedan 24,99. Aquí tenemos todas las características del juego, bueno, en la página web, incluso en la parte inferior, creo que tiene algunos DLCs y demás, gratuitos. Y yo, en mi caso, lo que voy a hacer es comprar el juego. Para comprar el juego, simplemente aquí pulso donde dice By Digital. Les repito, esto es exactamente lo mismo si compráis directamente en la consola. Yo voy a comprar aquí en la página web. Pulso sobre By Digital y Antonio a continuación nos pide que volvamos a introducir la contraseña. Como no sé si la tiene bien guardada, pues voy a introducirla de nuevo, ¿vale? Introduzco nuevamente la contraseña y le doy al botón Aceptar. Nos cargará a continuación la siguiente pantalla. Exactamente, poco a poco, lo tenemos aquí. Vale. Nos sale aquí el precio del juego, nos salen aquí, bueno, que no tengo fondos, el saldo restante es 24,99. Esto es lo que voy a pagar por el juego. Y nos va a pedir tres formas, a elegir entre tres formas diferentes de pago. Si estáis acostumbrados a comprar juegos en la eShop, son las tres formas habituales. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando compramos en una eShop que no es la nuestra podemos tener problemas con las formas de pago. Si por ejemplo elegís tarjeta de crédito, os puede ocurrir que la tarjeta de crédito que tengáis solamente se pueda utilizar en vuestro país, ¿vale? O que solamente se puede utilizar en la eShop de vuestro país. Yo he probado con diferentes tarjetas y tengo alguna tarjeta, concretamente una, con la que puedo comprar perfectamente la eShop americana sin ningún tipo de problema. Y después tengo otras tarjetas en las cuales me dice que con esa tarjeta no está preparada para poder comprar en esta versión, en este país de la eShop, ¿vale? Esto en el caso de que este eShop fuese la eShop japonesa, os va a pasar siempre. Normalmente, bueno, siempre. Yo no he encontrado personalmente con mis tarjetas ninguna que funcione para comprar en Japón, ¿vale? Con lo cual, ya os digo, si estáis comprando la eShop europea, estáis comprando la eShop americana, a lo mejor la tarjeta o funciona, a lo mejor la tarjeta no os funciona, pero en el caso de la eShop japonesa lo más normal es que no funcione nunca, ¿vale? Entonces, claro, ahí tendremos un problema porque no podéis comprar. Otra opción que también seguro que utilicéis mucho es comprar mediante PayPal. Pero con PayPal ocurre una cosa parecida a lo que ocurre con las tarjetas de crédito, ¿vale? Es posible que tengáis una cuenta PayPal, que por ejemplo es una cuenta PayPal muy antigua, e introduzcáis los datos de PayPal y los coja perfectamente y podrás comprar sin ningún problema en la eShop americana, en la eShop europea. En la eShop japonesa no, en la eShop japonesa fallará siempre, ¿vale? Porque tiene que ser un PayPal japonés. Y también puede pasar, como de hecho me pasa con mi cuenta PayPal, que intentas realizar compras en la eShop americana y no me deja porque me dice que el país no se corresponde. Luego, ¿qué es lo que puede pasar? Que no tengáis tarjeta de crédito que os permita comprar en la eShop americana japonesa en la que intentéis comprar o que no tengáis una cuenta PayPal que os permita comprar en la tienda en la que queréis comprar. ¿Qué solución tenéis en ese momento? Adquirir una tarjeta de la Nintendo eShop. Todos los que suelen comprar juegos en físico y que vayan a las tiendas habrán visto en algunas ocasiones o en los centros comerciales y demás unas determinadas tarjetas que son tarjetas de saldo para comprar en tiendas digitales. Las hay para comprar en iTunes, las hay para comprar en Steam y las hay también para comprar en la Nintendo eShop de los diferentes países. Entonces podemos adquirir una de estas tarjetas para poder realizar nuestra compra. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas tarjetas también van por países. Es decir, existen las tarjetas para comprar en la eShop española, en la eShop europea, las tarjetas para comprar en la eShop norteamericana y la tarjeta para comprar en la eShop japonesa. La razón básica es que todas estas tarjetas se compran con monedas diferentes. No es tanto que las tarjetas sean específicas de regiones o países, sino que si tú tienes una tarjeta para comprar en la eShop y la has comprado en euros, tienes que ir a una tienda online que te compre en euros. Si tienes una tarjeta de Nintendo Shop que has pagado en dólares, tienes que ir a comprar a una tienda online que te deje pagar en dólares. Y lo mismo con los yenes en el caso de la tienda japonesa. Luego tendremos que comprar, y esto es lo que yo aconsejo hacer, una tarjeta de la Nintendo Shop para poder comprar en cualquier otra tienda que no sea la nuestra. Y tenemos diferentes opciones para hacer esto. Os voy a dejar una serie de enlaces en la descripción del vídeo donde podéis acceder para comprar tarjetas digitales de Nintendo Shop en cualquier tienda del mundo. Son enlaces que no son enlaces de afiliados, es decir, no gano yo absolutamente nada con que compréis las tarjetas en esas tiendas. Yo simplemente pongo estas tiendas porque es donde yo he comprado las tarjetas y donde me han funcionado. Igual que hay otra tienda en concreto donde las he comprado y no me he funcionado y no os la pongo. Vale, entonces ahí tenéis varias opciones. Una de esas opciones que, bueno, por eso estoy aquí en el navegador, es la página web de Playasia. Es una página web muy conocida y si vais veréis que tienen tarjetas de la Nintendo Shop japonesa, tiene tarjetas de la Nintendo Shop norteamericana y tiene tarjetas de la Nintendo Shop inglesa, que es la que está en Libra. De hecho, si vamos a esta sección, Other Nintendo Shop Cards, veremos que también tiene tarjetas para comprar en el navegador de la Unión Europea, que es la que está para realizar los pagos en euros en lugar de en libras. Vale, podéis venir aquí, podéis comprar vuestra tarjeta. Una vez que realizáis la compra, se os enviará por email un código, que es el código de la tarjeta. Vale, os explicaré ahora cómo introducirlo. Y si queréis comprar tarjetas también de la zona europea, concretamente de la Shop española. Otra opción que tendréis es Instant Gaming. En Instant Gaming tenéis, por ejemplo, esta tarjeta, que es la de 35, esta que es la de 15. Vale, y tenéis aquí diferentes tarjetas. Aquí, por ejemplo, también la de Peach, que es la de 25. Está bien comprarlas en Instant Gaming porque las tarjetas son un poquito más baratas. Por ejemplo, la tarjeta de Nintendo Shop de 35 euros cuesta 35,99 y os ahorráis 3 euros. Vale. Entonces, estas son las opciones. Luego, tendríamos que entrar en una de estas páginas web y comprar una tarjeta de fondos para la tienda online que se corresponda con la región en la que nosotros queremos comprar. Yo, en este caso, he comprado ya lo que es una tarjeta de pago de la shop americana. Entonces pulsamos aquí donde dice tarjeta Nintendo Shop y nos pide que introduzcamos un código. Vale. Entonces pulsamos aquí y colocamos el código de la tarjeta y le pulsamos el botón añadir fondo. Nos dice que los fondos han sido añadidos y entonces ya pasamos otra vez a la pantalla de compra. Fijaos que esta vez nos dice que tenemos disponibles 35 dólares y que el total son 24,99. Me van a sobrar dólares, así que voy a aprovechar las ofertitas de esta época navideña para comprarme algún juequito más que ya tengo mirado. Vale. Vamos a la parte inferior y simplemente pulsamos en el botón Y fijaos lo que dice, gracias por tu compra, la descarga se iniciará automáticamente y el tiempo de descarga puede variar para comprobar el estado de descarga, toca el icono, etcétera, etcétera. Y aquí un botón para, en caso de que queráis seguir comprando. Lo importante, la descarga se iniciará automáticamente. Vamos a ir ahora a nuestra consola a ver si efectivamente... Y efectivamente, tal y como podéis ver, pues en la pantalla inicial de la consola donde habíamos añadido al usuario América, pues ya se está añadiendo el Tales of Vesperia, que es el juego que acabamos de comprar a través de la página web. Les repito, da exactamente igual que el juego lo compréis en la página web con vuestro ordenador, que lo compréis con la propia eShop de la consola. Yo lo he hecho en el ordenador, ya os lo digo, es una manía. Es una manía personal. Antes de terminar el tutorial, sí hay dos cosas que tengo que comentaros que son bastante importantes. La primera es la relativa a los idiomas. Cuando descargáis un juego, por ejemplo, si estáis en Europa y lo descargáis de la eShop americana, si el juego también está disponible en la eShop europea y en la eShop europea el juego está en castellano, el juego que descarguéis de la eShop americana también estará en castellano. ¿Vale? Otra cosa sería que descargáis un juego de la eShop americana que solo esté en la eShop americana. Entonces, en ese caso, habría que comprobar, yendo a la página web de la eShop americana, si efectivamente ese juego tiene versión en castellano. Pero normalmente, si el juego también está en la eShop europea, y en la eShop europea ya sabéis que el juego está en castellano, cuando lo descargáis y la versión americana también estará en castellano. ¿Qué pasa si descargamos juegos de la eShop japonesa? Que normalmente los juegos de la eShop japonesa solo están en japonés y, si hay suerte, en inglés. No esperéis ninguna otra versión. ¿Vale? Independientemente de que en vuestra eShop el juego pueda estar en castellano, el juego normalmente, cuando lo descarguéis de la eShop japonesa, estará en japonés y, como mucho, en inglés. Con lo cual, es importante comprobar, buscando vídeos o buscando información o preguntándolo aquí en el canal, si es algún juego del cual ya nosotros hemos hecho un análisis, una review, si el juego tiene esa versión en inglés. Como ocurre, por ejemplo, con el Samurai Shadow. El Samurai Shadow, que hay una review aquí en el canal, la versión de la eShop japonesa, sí está en inglés, tiene subtítulos en inglés, entonces se puede comprar sin ningún problema. Otra cuestión, también bastante importante, en este caso, para el caso de que compréis en la eShop americana. En los Estados Unidos se aplican impuestos indirectos diferentes dependiendo de los estados y partes de esos impuestos se pueden aplicar también a las compras que se realizan en la eShop. ¿Vale? El proceso de compra que nosotros acabamos de ver no nos ha pedido en ningún momento un código postal, ¿vale? Y esto es porque yo anteriormente ya había entrado para comprobar que efectivamente todo funcionaba bien y poder grabar el vídeo correctamente y ya había introducido un código postal. ¿De acuerdo? Pero la primera vez que entréis, tanto en la consola como en la página web, durante el proceso de compra, antes de salir los datos del producto que vais a comprar, os pedirá un código postal. ¿Vale? Y es interesante que introduzcáis un código postal de una región en la cual, al precio que habéis visto en la tienda, no se le vaya a sumar ningún tipo de impuesto indirecto. ¿De acuerdo? Entonces, yo os aconsejo incluir el código postal 33172. 33172. Os lo incluyo también en la descripción del vídeo, ¿vale? Es un código postal de Miami en Florida y debéis seleccionar esa opción también, Miami, Florida. Y en este caso, el precio del juego os quedará exactamente igual que cuando lo habéis visto en la eShop, porque se trata de un código postal de un lugar donde no se aplican impuestos indirectos. Código postal 33172. Y de esta manera, y con todo este fácil proceso, podéis comprar juegos en cualquier shop, en la shop española, en la shop inglesa, en la shop americana, en la shop japonesa. De manera que podéis aprovechar en cualquier momento cualquiera de las ofertas que están disponibles y que publicamos todas las semanas en los vídeos del canal. Y de esta manera damos por finalizado nuestro vídeo del día de hoy que espero que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis suscribiros, darle a la campanita, dejaros un like y compartir el vídeo en redes sociales. Y si tenéis cualquier duda sobre el proceso que hoy hemos explicado, no dudéis en preguntarlo en los comentarios. Hasta la próxima.